¡Suscríbete al canal! Yo me acuerdo hace mucho que no los veía, Marlena estás divina y Eva ya tiene, mirá las botas que tiene Última Moda, Eva Luna, Eva Luna tiene nueve ya. No mija, pero te quedaste muy pegada, tiene once. Ya cumplió once. ¿Once? Ay, yo digo... Lo que pasa es que los montaner somos petit. Pero no importa, no, no, yo pensé que Eva, yo dije hoy en el camarín, Eva debe tener nueve, me dijo sí, yo dije bueno, porque ella va a debutar hoy acá, va a cantar. ¡Suscríbete al canal!